Vamos allá, vamos allá Muy buenas, bienvenidos a un nuevo ranking reconectados Aquí estamos Manu y yo como siempre preparados para, tras jugar a Resident Evil 8, a la demo del castillo Gameplay que podéis ver tanto en Twitch como en Youtube si nos estáis viendo en diferidos Manu, del 15 al 1 de la semana de nuevo Una semana que ahí ha habido movimiento, juegos que suben y bajan y tal Y una semana que volverá a estar presidida por Resident Evil 8 como las anteriores ¿Qué tal estás? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Pues vamos a ver, yo creo que en una semanita donde, por cierto, sé que no había alguna que otra novedad al respecto Pero donde los triples As, por decirlo así, escasean un poquito Resident Evil 8 lo tiene de cine para volver a colocarse en primera posición en el ranking Pero yo creo que a todos nos encantaría ver algún que otro juego presidiendo el ranking Porque ya lleva demasiadas semanas Si tuviera un poquito más de competencia yo creo que no pasaría esto Pero bueno, hay muchas ganas del juego Tú mismo ahora mismo, después de haber hecho ese stream con la demo Sabes perfectamente, ¿no? El por qué hay tantas ansias Yo creo que Carbon lo está haciendo muy bien Y tiene toda la pinta, ¿no? Que este Resident Evil Village va a ser un gran juego Así que vamos a ver si hay algún otro que le puede disputar esa primera posición Del ranking de esta semana Eso es, estoy viendo ahí Manu en el chat Ya se va sumando toda la gente, todos nuestros amigos Como decía Manu, hay muchos juegos nuevos hoy, esta semana Vais a ver muchas nuevas entradas Ha habido anuncios, ha habido movimiento Y también decirle a Parreta lo que decíamos Que me ha hecho un clip antes jugando Pero que tenemos como un bot automático Que banea todo el que ponga un enlace Para que no vengan aquí spammers a poner enlaces a sus canales O incluso a Virus y a Phishing y a mierda, ¿no? Entonces, perdónanos que te ha considerado eso Pero ya estás, ya estás en orden otra vez Ya no te, ya no te, no pongas enlaces y ya está Y mil gracias por el clip, ¿vale? Esto lo estamos arreglando, lo estamos mirando Y muy bien Manu, esta semana también decíamos Marcada por Resi, marcada por Returnal Estuve jugándolo el otro día, tú también Luego hablaremos de él, entiendo Porque entiendo también que estará en una posición altita Y, ¿qué más? Gracias a todos los que os suscribís Como siempre os decimos Les decía yo a la gente, Manu, antes de empezar Que se viene sorteo en este jueves En el podcast para todos los Patreons Todos los que nos estáis ayudando En patreon.com barra reconectados Ya sabéis que ahí tenéis los diferentes planes Con los que nos podéis ayudar Entráis en todos los sorteos Hacéis posible esto Hablamos en el Telegram si son niveles 2 de 3 Os contamos las cosas en primicia Os contamos las cosas que a veces no podemos contar Y nuestros Patreons sí lo saben A veces se habla de embargos A veces se habla de todo Hasta de salseos Correcto Hasta de salseos indebidos Pero hasta de publicidad que no cogemos Y cosas así Exacto, exactamente de todo De transparencia total Pues fíjate que con Returnal Tengo bastantes ganas de hablar, Javi Lo que no sé es si en este ranking Vamos a poder hacer mucho de eso Porque tenemos el análisis ahí a la vuelta de la esquina Y hay que guardarse cositas Hay que guardarse cositas Yo creo que la review la vamos a hacer tú y yo Mano a mano Sobre todo tú, eso sí Porque eres el que más tiempo le está 27 horas llevo, Manuel Madre mía 27 horas Es largo el jodío Y es difícil, la madre que lo jodío Si el otro día Si el otro día que me puse a jugar Al terminar Bueno, creo que jugué todos días en concreto Y al terminar el segundo día Vi las horas Y no sé si llevaba como 5 o 6 Y dije, ¿cómo puede ser? Se te pasa volao, volao Bueno, lo voy a hablar Y fue una tarde entera Una tarde entera Y ahí a tope Y cuando me di cuenta Dije, madre mía Madre mía Bueno, he perdido la tarde Vamos a ver Si lo que se me ha pasado es la tarde volando Ya sabéis además Que luego veremos En qué posición está Retourna Esta semana Y también que Vais a poder votar aquí En directo En el chat Arriba Pondremos una encuestita Y elegir vuestro juego de la semana Entre los 5 Que han pre-votado Nuestros Patreons De niveles 2 y 3 Como siempre Funcionamos como siempre Ya cada vez explicamos menos Cómo va esto del ranking Entendemos que los que estáis Sois habituales Así que nosotros Manu Vamos a empezar ya Si te parece ¿Vale? Posición Número 15 Se me ha ido un poquito MotoGP21 Juego que Se cuela Consigue Llevarse a otros por delante Y meterse En el ranking De esta semana Juego que Sale estos días Y que ya comentamos En el podcast también Las particularidades Que tiene este MotoGP21 Que son unas pocas A cargo de Milestone Como sabéis Correcto Cuéntanos un poquito Javi Al respecto De las novedades Que trae Y demás Yo he estado viendo Algunos vídeos Y también Bueno esta semana Que me has ido comentando Que tal Que tal el juego Para el análisis Que hiciste Y Tengo bastante interés Fíjate ¿No? Sobre todo Con el tema Del DualSense Que en la versión De Playstation 5 Parece ser que Milestone Si que le ha metido Cositas Con el tema De los gatillos La vibración Y demás Y Mola sobre todo Por el hecho De que estamos viendo Que Third Parties Si que se lo están Tomando en serio Y lo están usando En su propio Beneficio ¿No? Para aportar cosas Al propio juego Que es uno de De los miedos Que se tuvo Con el tema Del DualSense Pero yo creo Que nosotros Rápidamente Apuntamos muy bien Que no era Una característica De estas Que se dejan de usar Sino que seguramente Las vibraciones Del DualSense Y La Particularidad Áptica De También Pues de los gatillos Pues se iba a quedar Se iba a quedar En los juegos Third Party Que por supuesto Eso sí Tuvieran presupuesto Suficiente Como para Darle una vuelta A ese asunto No debe ser muy difícil Manu Implementar Las características Del DualSense Porque Lo estamos viendo En el propio Resident Evil Lo vimos en Call of Duty Lo estamos viendo En muchos juegos Como tú dices O sea que creo que Al final Ese miedo que había De al final Lo van a usar Solo los First Party Y tal En el caso del sonido 3D puede ser Pero en el caso Del DualSense Lo estamos viendo En muchos sitios Si es verdad Que no es lo mismo Como lo utiliza Returnal Que se te va la olla Que es como lo utilizan En estos juegos Pero bueno Por lo menos Tienen la violación ástica O incluso Tienen los gatillos Si lo metes hasta la mitad Hace una cosa Si lo metes del todo Hace otra Es como un tercer gatillo Virtual ahí Y tal Y en el caso De MotoGP MotoGP21 No es una cosa Muy loca El uso que hace Pero sí que es verdad Que recuerda un poquito A esa atracción Que tienen los volantes Cuando juegas A juegos de conducción Donde se bloquea Un poco Y todo eso Y aquí sirve muy bien También porque Sirve para saber Cuanto estás pisando El piano De las pistas Y todo eso En función de De la violación Que estás recibiendo Pero la gran característica Además de que han arreglado Mucho la suspensión Que era algo Decididamente necesario El juego es bastante mejor Que el año pasado En consolas de nueva generación Tiene 4K 60 FPS Y todo lo que podéis esperar No hay tiempos de carga O sea Todo lo que sería En consolas de nueva generación Pero la gran característica Manu Es como están tratando Por un lado El sistema de daños De la moto Que ahora cuando te caes Tienes que levantarte del suelo E ir corriendo hasta la moto Con la suerte O la mala suerte De que se quede lejos o cerca Y también el tema De la frenada Que ahora requiere Tener una determinada Temperatura Y todo eso Para frenar bien Para frenar justo Ni que estén muy frías Las ruedas Ni que estén muy calientes Además de otras Otras incorporaciones Como regirse Con la nueva Legislación De la vuelta larga Y todo eso Tiene muchas cositas Que se pedían Tiene bastantes contenidos Van a llegar más Han dicho desde Milestone En un par de actualizaciones Que tiene en mente Y me parece que ha salido bien El MotoGP21 Así te lo digo Y lo decía en el podcast ya Y Y vamos Se siente bien Y se siente como debe Veo Enríquez Veo Enríquez ya en el chat Molina Cuadrado BeboGamer Shadow Espiral En fin Vamos a ver Cuando vuelva Enrique Que no sé si habéis visto El vídeo que le dedicamos En redes sociales Que era Totalmente Con el cariño máximo Que le tenemos a Enrique Haciendo un poquito El resumen De su ausencia Porque claro Él ha estado ausente Pero bueno Hemos continuado hablando Con él Por supuesto que sí En Whatsapps Y también lo hemos visto Mucho por redes sociales Y Javi y yo Pues claro Comentando la jugada Pues dijimos En un momento determinado Bueno habrá que hacerle Algún vídeo Algo así Rollo de Pantomime Y ahí que nos metimos Y ahí pues lo podéis ver En mi cuenta de Twitter Por ejemplo Si entráis ahora Seguro que veréis el tweet Con un montón de comentarios También de Twitter Y demás Así que ahí tenéis el asunto Podemos ir al número 14 Podemos continuar Y os voy a pedir Seguir a Manu Jimeno Que es Arroba Manu Jimene En Twitter Porque Se tiene guardado Unas cuantas balas El tío Así que Si no lo seguís Darle ya Ahora mismo Venga Pues vamos a Continuar Con el número 14 Que es Alien Isolation El número 14 Alien Isolation Que Dime No gratis en la Epic Store Eso ibas a decir Si Por eso está Efectivamente Efectivamente Gracias junto a Hunt of Fate 2 Creo que hasta el 27 de abril Y bueno Sobre Alien Isolation Hemos hablado en muchas ocasiones Mucha gente lo considera El mejor juego de Alien Que ha existido nunca Yo ahí coincido Yo tengo un poco Yo creo que sí Pero como juego en sí Yo continúo manteniendo Que soy un poco reticente A las notas tan elevadas Que se llevo en su momento Hay ciertas cosas Que no me gustaron Sobre todo El tramo final Pero vaya Así que es cierto Que esa experiencia Con los xenomorfos Y el miedo y la tensión El juego lo transmite Es posible que Lo que ocurriera Con Isolation Es que después De tantísimas decepciones Después sobre todo Además también Con el Alien Colonial Marines Se tuvieran tantísimas ganas De un juego decente De Alien Que bueno Cuando se tuvo delante La gente pues le encantó Y yo creo que la opinión En ese momento también Se disparó a nivel positivo Pues de lo que había Pero bueno Total Juego gratis Acaba yo regalado Pues no le mires el diente No le mires la duración No le mires la duración Acaba yo regalado No le mires la duración Que es lo que le pesaba Este quizá un poquitín También Aparte de esa fase final Que ya digo Por no hacer spoilers No me gustó nada Y yo creo que rompía Totalmente con lo que es El juego en sí Pero que está muy bien Que le echéis un Un ciento Que os hagáis esa cuenta En la Epic Games Que de vez en cuando Están regalando juegos Así que Que para adelante Bueno Alien Solution también Manu Llegó en un momento En que los Juegos de miedo Estaban empezando A investigar Primero mucho Con la primera persona Y después también Por otro lado Con ese enemigo Como Lady Dimitrescu Como Mr. X Como Nemesis Que es prácticamente Imbatible Y que te Y que te está dando Guerra A ti Todo el rato ¿No? Entonces creo que Llegó pues en un momento Óptimo Óptimo Y joder Que está muy bien Que te lo regalen Lo que no sé Creo que no es La edición completa Esta que incluye Todos los DLCs De la Nostromo De la tripulación Y todo eso Corregidme si me equivoco No lo he canjeado todavía Porque yo lo tengo Como en 20 sitios Alien Isolation Y no lo he canjeado De Epic Pero Pero creo que no es La edición completa Esa Pero bueno No obstante El juego está muy bien Muy largo Y que sea gratis Está mejor todavía Ya sabéis que siempre En los rankings Se nos cuela Alguno de la Epic Game Store O de los juegos del Plus O del Xbox Live Gold O lo que sea Bueno del Xbox Live Gold Menos porque El nivel de los juegos Que dan con el Gold Está regulinchi Venga pues Paso al 13 Vamos allá Vamos allá A ver Número 13 Uy esto se me ha movido Un momentito Aquí estamos Spoiler No 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 se ha visto No se ha visto Número 13 Overwatch 2 Se me había movido la ventana De moda En boga Porque Jeff Kaplan Lo decíamos en el podcast Se ha ido De Blizzard Y tú crees Manu Que El juego ya está A nivel directivo Muy hecho Como que para que su marcha No se note mucho O tú crees que esto Puede verse En el resultado En el producto final Del juego Yo creo que El juego debe estar Ya lo suficientemente avanzado Como para que No se resienta El proyecto De la salida De Jeff Kaplan Lo que pasa que Es un veterano De Blizzard Que ha trabajado Con Warcraft 3 Luego estuvo Con Warcraft Y luego con el proyecto Aquel Titan No sé si te acuerdas Javi Que fue cancelado También estuvo Ahí metido Para luego pasar Al primer Overwatch Y piensa también Una cosa No estamos hablando De una propiedad Intelectual nueva Por lo que Toda la historia Todo el carisma Todos los personajes Que había En el primer Overwatch Todo eso se hereda En el segundo Y a partir de ahí Es mucho más fácil Construir esta segunda entrega Lo que pasa Insisto que También dentro de Blizzard Lo que ha pasado Con Jeff Kaplan Es parecido A lo que ocurrió Con Ben Broad En Herston No sé si te acordarás Del señor este Evidentemente Tenía que hacer Una mención a Herston En el plan Si no revienta Si no revienta Pero viene muy a cuento Porque Ben Broad Era otra de Las pocas personas En Blizzard Que se personalizaba El mismo En el propio juego Es decir Él siempre iba a dar la cara Cuando había una actualización Cuando había Una nueva expansión Etcétera Él se convertía En protagonista De los diferentes Hitos De evolución Del propio juego Y Jeff Kaplan Era exactamente lo mismo Pero con respecto A Overwatch Así que En este caso Aaron Keller Que también es un veterano De Blizzard Es quien asume El mando De la dirección De Overwatch 2 Y vamos a ver Qué tal El juego ya sabéis Que está previsto Para que aparezca El año que viene Así que Bueno Pues a la espera De más información De nuevos trailers Etcétera Y sobre todo De que salga a la venta Es lo que todo el mundo Ya tiene ganas Y está esperando Es muy interesante Lo que nos cometa BepoGamer Que Ben Brown Nadie puede olvidar Su sonrisa Y que también Que ahora está Con otros veteranos De Blizzard En ese estudio Llamado Second Dinner Que bueno Pues efectivamente Está formado Por mucha gente De Blizzard Y de otras Grandes desarrolladoras Veremos en qué En qué queda la cosa Manu Pero yo creo que Lo que más ganas Tengo de Overwatch 2 Es ese modo Historia Ese modo donde Con la calidad Blizzard A la hora de animar Que recuerda Aparecían películas Pixar De esos cortos ¿No? De Overwatch Veamos Veamos Pues más Contexto De los personajes Que ya conocemos Y de los nuevos Y aparte Creo que Va a ser Aparte de la cinemática Va a ser interesante Poder jugar en cooperación Con otros A conseguir objetivos Y hacer las diferentes misiones Que incorpore Ese modo de historia Pues lo demás Me raya el modelo de negocio Que han elegido En el sentido De los jugadores del 1 Pueden jugar con los del 2 Pero no a todos los mapas Pero si tienes Un jaleo Es un jaleo Pero bueno Si lo explican bien Y es además Una política Un poco viejuna ¿No? Esto me recuerda también Por ejemplo A Battlefield Battlefield Con el 3 Y el 4 Si no recuerdo mal No sé si el 1 también Pero con el 3 y el 4 seguro Cuando se sucedían Las diferentes expansiones De mapas y demás Se empezaba a discriminar Por supuesto que sí Entre jugadores Que tenían únicamente El juego base Con aquellos que tenían El juego base Más las expansiones Entonces esto es algo parecido Vosotros ya sabéis Quienes hayan escuchado Podcast Reconectados Nosotros hemos criticado La política Un poco a lo Destiny 2 ¿No? ¿Era necesario un Destiny 2? Bueno Realmente Era necesaria Una actualización Del primer Destiny No una secuela Que hiciera Que la gente Volviera a pasar por caja A la hora de Adquirir el juego Yo creo que con Overwatch Se podría haber hecho igual Sobre todo porque Queda muy bien Luego tener una marca Sin un numerito detrás Sobre todo si quieres Que se alargue muchísimo En el tiempo Y que sea un juego Recurrente Un juego como servicio De estos Pero no ha sido así Vamos a ver Si a Blizzard Le funciona Yo creo que cuando Tomaron la decisión Estábamos en un punto En el que los Hero Shooters Empezaban a decaer Pero no tanto como ahora Creo que dentro De Hero Shooter Es Overwatch El único que Permanece a mi modo de ver ¿No? El que continúa Estando en forma Pero Pero Faltará ver ¿No? Si esto Lastra Lo que es La experiencia de Overwatch 2 O el devenir ¿No? De la propia franquicia Ya veremos Claro Te dice Beppo Imagínate que ahora sacaran Hearthstone 2 Sería una locura Madre mía Y Shadow Spiral Dice yo para esto Hubiera preferido Una expansión Efectivamente Una super expansión Pues yo que sé Como las de Destiny ¡Bum! Que cambie todo Que cambien el meta Que hagan lo que quieran Pero Joder Es que estos juegos No pueden ser Otra cosa que no ser Como servicio Exacto Creo que todos Estamos de acuerdo Son juegos a los que Les dedicas un montón de horas Y el hecho de Romper con todo eso Y pasarte A una segunda entrega No cuadra en absoluto Pero bueno Vamos a ver Que es lo que se viene El año que viene Habrá que ver el detalle Vamos a la posición Número 12 Manu Vamos allá Earthblade El juego nuevo De La creadora Porque ella La que ha estado Dando las entrevistas Y todo eso Y la que ha puesto tweets Y todo esto Pero bueno También todo su equipo De Celeste Ya sabéis Ese juego plataformero 2D y demás Y de Earthblade Manu Lo vamos a ver ahora Solo tenemos un teaser Un logo El logo El nuevo logo Sí Y que esperar mucho Ya han dicho En las entrevistas Y la musiquita Que no se está oyendo En este caso Porque ya sabéis Que ponemos los trailers En silencio Pero Que va a haber que esperar Que han dicho Saldrá en 2 En 2.0 XX O sea No saben En si en 22 O en 23 Pero que está ahora empezando Y que Como que lo tiene en su cabeza Ella Y ahora se lo va a comentar Al equipo de diseño Y O sea Poco a poco Step by step Esto es lo que hay Sí De hecho Es un poco gracioso El arte también Con lo de Earthblade Porque Creo que en el fondo Del mapa Puedes ver Que las montañas Parece que crean Como una espada Ahí al final Es verdad Y todo eso Pero Pero más allá Más allá De esa Pequeñita observación Lo que sabemos Es que Pues bueno Ya lo he comentado Es un juego de exploración Y acción En dos dimensiones La estética Será pixel art Y bueno Y tenemos la garantía De que Extremely Ok Games O Ok Games Que son los de Celeste Evidentemente Están detrás De este asunto Y eso es garantía De un buen trabajo ¿No? Porque así se lo han ganado A pulso Después de las Grandísimas Buenas críticas Que tuvo Celeste Dicen por aquí Juan Forever Que qué nervioso Le ponía Celeste Y Molina Cuadrado Vuelven los logos Uy Y lo que te rondaré No nos queda nada de logos Madre mía Y más de retrasos Y de cosas No puedes Dítenme Pues no pueden faltar Los logos en el ranking Sin duda Sin duda A ver Para mí tiene buena pinta Me gusta que tiene A la fantasía Así medieval Y todo esto Un poco por la estética Que hemos visto Yo pensé Manu Que al ver el logo No pixelado No iba a ser pixel art Esta vez Pero parece que Vuelven un poco Al rollito celeste Donde sí que hay Parece ser que sí Exacto Al final se entiende En este caso Porque después de haber Cosechado éxito Con esta misma estética Y si no han podido Aumentar el tamaño Del propio equipo No cuentan Con un presupuesto Más elevado Yo entiendo que sí Yo entiendo que Tendrán un mayor presupuesto Que en el caso de Celeste Quieran ser un poco Amarrateguis En este sentido Y también es una cosa Que tú y yo Hemos hablado En muchas ocasiones Que cuando se intenta Ser más ambicioso Sin ese tipo De presupuestos Detrás Acabas obteniendo Resultados Que no quedan Nada bien Así que Se ha manejado Muy bien en este asunto Vamos a darle Un voto de confianza Y a la espera 2021 2022 2023 Quién sabe Yo espero que 2022 2023 Están al asunto 2021 Imposible Totalmente Celeste lo tenéis En Game Pass Por cierto también Ya sabéis Aunque está muy barato Muchas veces Es un juego Que se disfruta mucho Especialmente en Nintendo Switch En pantallas así O en modo portátil Vamos quiero decir No sé si está en el S-Cloud también Ahora que hemos visto Que llega a móviles Y podría jugarlo en móvil Puede ser Pero bueno Que es un juego Que como su estética indica Y como el plano Es muy cercano Entiendo que esto Lo mantendrán también Lo puede ver perfectamente En una pantalla pequeña ¿Vale? No es como Disco Elysium Ni mucho menos Así que a ver que A ver que tal Y que más sabemos Va para largo ¿Vale? Ya han pedido paciencia Solo ha sido un anuncio El teaser este Logo Las montañas detrás Con forma de espada Como bien has apuntado Manu Y se ha acabado No hay mucho más Que podamos decir De Earthbound Así que como vamos Bien de tiempo Vámonos al Número 11 Me vamos bien de tiempo Número 11 Creo que cuadramos la hora Metal Gear Rising Revenge ¿Por qué? Como muchos patrias Se preguntarán ¿Por qué? Pero en posición 11 Que se ha colocado el tío Por encima de Earthblade Y de Overwatch Y de Alien Y de todo Porque hay remaster ¿No? Cuéntame Bueno hay remaster Hay rumores Hay rumores de Konami A tope En las últimas semanas En esta ocasión Parece ser que Konami Ha registrado en Japón La marca Metal Gear Rising Y también Castlevania Por lo que Esto claro Salta a la palestra Y lo juntas Con informaciones De la semana anterior Donde se supo Que Konami Estaba buscando Desarrolladores externos Para llevar a cabo Trabajos Con franquicias De la talla De Metal Gear Silent Hill Y Castlevania Así que Vamos a ver Que ocurre Con todo esto Pero desde luego Que están registrando Este tipo de marcas Y este movimiento Que se está sucediendo Indica que quieren Que quieren hacer Remakes O quieren hacer Algún tipo de cosa Para revitalizar Entiendo yo La parte más tradicional De su propio negocio Que ahora Fuera de coñas Se centra en Pro Evolution Soccer Y las Pachinko Principalmente Entonces En este caso ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Una pregunta que se podría hacer La gente Bastante lógica ¿Por qué Konami No encarga Estos propios proyectos A estudios suyos propios? Pues porque Después de la salida De Hideo Kojima Y la desmantelación En parte Del estudio De Kojima Productions Que estaba dentro Pues Queda muy poquita gente Que se pueda hacer cargo De estas características Y luego también Pensad que Metal Gear Survive A excepción de Enrique Que le gustó No le gustó ni al Tato Entonces Pues imaginaos No es que haya Precedentes buenos De titulos Aparecidos Después de la marcha De Kojima Ya A ver Estamos viendo ahora Manu El trailer Originalmente De lanzamiento Cuando salió el juego Y realmente Un remaster Le vendría estupendo Era un juego De Platinum Games De acción muy rápida De cortar roboces Por la mitad Como nadie Con la katana De Raiden Y con otros Gaches Que tenía Y un juego También que tenía Este rollo Platinum De si haces La esquiva O el parry No me acuerdo Como era En el momento justo Haces como Daño por 20 O sea una cosa Muy loca Hemos tenido Una suscripción Guillermo Mil gracias Echábamos de menos Ya por aquí Ha renovado suscripción Eso eso Muy bien Que lleva un montón De meses con nosotros Gracias a todos Como siempre decimos Por renovar suscripción Y por elegir Reconectados Para vuestro Canal Que tenéis Con Amazon Prime Totalmente gratis Una suscripción Y que sea pues este Nos alegra un montón Y además Os permite Participar en los sorteos Que hagamos Para suscriptores Que sigamos Que podemos seguir Comprando Reinvirtiendo En juegos Y en todo Para vosotros Te decía Que le hubiera venido Muy bien el remaster Es que lo estamos viendo En el gameplay Es que este juego Ya tiene su tiempo Fue de los principios De la generación Hace dos generaciones Y ya se puede decir Dos generaciones Ya no es la pasada La pasada es Playstation 4 Y este juego ¿Era de Playstation 3? Si que no Yo creo que si Sí, sí Y 360 E360 Y PC Yo creo A ver En este caso Creo que es posible Que sea un remaster Lo que pasa es que Con Castlevania También podríamos hablar De nuevas entregas Incluso De quien sabe Algún remake Yo creo que Yo creo que Castlevania Es remaster Manu De los Lost Shadow Te lo dije el otro día Pues Me apetecería Cero Del primero a lo mejor Del segundo Pero Manu Como 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 Nio Como ha hecho Nio Con la colección esa La Nio colección Imagínate Remaster De Lost Shadow 1 Y The Lost Shadow 2 Los dos en un mismo pack Eso no está malote De todas formas Incluso Incluso El de 3DS Sí Sí, sí, sí Es posible De todas formas Entiendo que Lo que busca la gente Por ejemplo Sobre todo Es el remake De Metal Gear Solid Es lo que Es lo que ahora Estamos esperando Claro Del primero Sería el gran anuncio Que pondría De nuevo a Konami En el centro De la Diana A nivel A nivel mediático Porque volvería a relanzar Un poquito la marca Y sobre todo Que sí Sería un proyecto Que todo el mundo Que todo el mundo Pues le gustaría Tener Y sobre todo En nueva generación Iba a decirte Javi Que con respecto A eso que decías De Metal Gear Rising Piensa además Que hemos tenido Remasteres recientes De títulos De Platinum Games Así que Como por ejemplo El propio Bankish O Bankish O Bayonetta Que lo tuvimos Ahora un año Por allá Así que Le vendría súper bien A Metal Gear Rising A tu perro Le parece también bien Lo estamos ahí oyendo Que quería pasarse Quería pasarse tu perro Y eso que está En la planta baja Y fuera de la casa Pero Se escucha a tope No pasa nada El próximo día Le hacemos una ventanita Y lo ponemos ahí El pobre Bueno Vamos a continuar Venga Que yo estoy increíble Hoy con el link Que vamos de tiempo Yo creo que nos vamos A parar luego Que a ver Lo de Metal Gear Por último Quiero decir Puede ser que sea Unas pachinko Y punto Porque la marca El registro Manu Por parte de Konami Es solo en Japón Que esto me hace Esto me huele Regulín Pero bueno Miren que queda Número 11 Resident Evil 4 VR Sube posiciones La semana pasada Estaba en el 14 Si no me equivoco Y esta semana Pese a repetir Ha conseguido más votos De nuestros Patreons De niveles 2 y 3 Y además Esta semana ¿Por qué lo hemos mantenido? Porque ha habido Lo que vais a ver A continuación Que es una especie De showcase De Oculus Donde han enseñado Varios juegos de VR Y también Un gameplay Mucho más detalladito De hecho empezaba Con esta broma Que estamos viendo Con la presentadora Conectando con Leon A través del códec este Que tienen Y donde se ha visto Mucho más detalle De cómo va a funcionar La primera persona En este juego Pinta muy bien Con un montón De cosas nuevas Pinta muy bien De hecho Creo que luego Apareció un nuevo vídeo En IGN Dando muestras De gameplay Y demás Y hay cositas Muy chulas Como el hecho De que por ejemplo El desplazamiento Que vamos a tener Posibilidad De desplazarnos Mediante teletransporte O andando habitualmente Pero ya sabéis Que la mecánica De andar habitual Genera mareos O generalmente Puede producir mareos A la gente que se pone Los cascos de tele virtual Está muy bien implementado Además porque Si usas el teletransporte En el momento Te vas hacia el otro lugar Ves Que la cámara Se queda fija Y ves a Leon Cómo va Hacia adelante El solo Y por lo que es como Más orgánico Todo esto No te rompe La inmersión Como en ocasiones Pasa con el teletransporte Que ya digo Es muy bueno Para evitar los mareos Pero el teletransportarte De un sitio a otro En ocasiones Te hace ver Como que no estás Dentro del juego Y es una tontería Pero que me ha parecido Bastante interesante Y vamos a ver Qué tal funciona Y sobre otras cosas Pues bueno Se ha trabajado Sobre la renovación De hasta 4.500 texturas Se ha aumentado La resolución Por supuesto que sí Se han actualizado Animaciones también Y se han puesto Manos a la obra Con el rediseño De diferentes objetos Y armas Con las que Por supuesto Habrá que interactuar Porque en este caso Estamos viendo Por ejemplo En el reemble Que bueno mira Ahora mismo En el reemble Que estás poniendo Estaba el tema Del teletransporte Sí, sí Tú lo estás viendo Un poquito tarde Pero sí Sí, exacto Que estaba yo comentando antes Pero eso Que evidentemente Vamos a ir Por los escenarios Escogiendo diferentes objetos Y todo eso Tiene que ser rediseñado Para poder crear Esa interacción Incluso también Se habla de que Para coger las armas Habrá que Los dispositivos Táctiles Habrá que acercarlos Al cuerpo Para hacer como La animación De coger el arma Y desenfundarla Y demás Y todo pinta Bastante guay De hecho A ver Dentro de De una lógica No es un remake Pero tiene cositas De gameplay Que evidentemente Se han rehecho Por completo Así que Habrá que seguirle La pista Lo único que no me gusta Eso sí Son las físicas Al disparar Que no sé si te has dado cuenta Javi Pero cuando le pegas Un tiro a alguien Es como que Se va hacia atrás Dos metros Es como si tuviera Un impacto de un misil Bueno si es de escopeta Era así Yo me acuerdo A los aldeanos Que les metían Un escopetazo Y salían disparados Para atrás De escopeta Y de pistola Y de cualquier cosa Será una forma Físicas No me acaban de molar Pero bueno ¿Sabes por qué Es eso así Manu? Yo creo que es una forma De hacerlo más facilito De manera que Cuando tú dispares Retrocedan mucho Los enemigos Para que no te hago bien Tanto Puede ser Porque al jugarlo en VR Los juegos tienen que ser Más fáciles Esto os lo digo O sea No te mueves igual Moviendo unos milímetros El pulgar Y moviendo con eso A tu personaje O dándole a R3 Para agacharte Que tenerte que agachar tú Que no sé qué Los juegos en VR Tienen que ser Ligeramente más fáciles De lo que serían De hecho Manu Para Half-Life Alyx Están haciendo No oficial Pero un tío Está haciendo O ya lo ha hecho No sé exactamente En qué estado está Un mod Para jugarlo sin VR Cosa que no os recomiendo En absoluto No, no En absoluto Y que además Imagínate Half-Life Alyx Con teclado y ratón Sería facilísimo Tú lo has jugado como yo Y sabes perfectamente La dificultad de Alyx Es que tú eres Alyx Y tú tienes que apuntar Poniéndote la mano en el ojo Tienes que coger las cosas Con un gesto de los dedos De toda la mano entera Mover los brazos Agacharte Tirarte por el suelo Entonces todo eso Con un mando O con un teclado en un ratón Pues no Entonces Resident Evil 4 Lo han tenido que hacer Más fácil Para VR Y quizá Un elemento facilitador O sea eso Que cada disparo Aleje a los enemigos Un poquito Porque había situaciones Muy, muy, muy agobiantes Puede ser Puede ser Pero a mí No me convence la excusa Es decir Si tú quieres una experiencia inmersiva Necesitas también Que las físicas sean Verosímiles Entonces Te puedo comparar el argumento Pero a mí No me importa Quiero que al final Los enemigos Pues se comporten De una manera lógica Y si le pegas un tiro Pues que no se vaya Tres metros hacia atrás Sino que al final Pues bueno Que caiga Que se separe un poquito Eso sí Pero tampoco Debo estar exagerado Ya De todas formas También lo que estamos viendo También aviso a todo el mundo Que veo que lo estáis comentando En el chat Un montón de cosillas Esto es una pre-alpha O sea que está todavía Muy prematuro Veremos cuando salga En que acaba la cosa Pero yo tampoco me espero Un apartado gráfico Mucho más allá Que este Que estamos viendo No, no Exacto, exacto Al final Están trabajando En la misma base Que tenía De Resident Evil 4 Habrá ciertas cosas Que están mejorando Como el tema De las 4500 texturas Que yo os hablaba antes Pero no podemos esperar Un remake Remake completo Eso ya lo tendremos Con el que se está trabajando Y del que sabemos también Que está experimentando Un pequeño retraso En su desarrollo Pero que yo creo Que habrá anuncio Este año En algún momento Vale Me iba a quitar ahí Un gradito de luz A ver si mejor Ah, no me gusta más Con más luz Yo te estoy escuchando Pero estoy probando Perfecto, perfecto Las confis Las confis Vale Vamos a continuar ¿No? Vamos allá Número 9 Ya entramos ahí En el top 10 Call of Duty Warzone Juego con Un montón de contenido Con temporada 3 La Season 3 Estos días Y que sigue Vivito y coleando Y con una gran Comunidad de trans ¿No? Está a tope Está a tope Call of Duty Warzone En el 22 de abril Creo que fue Tuvimos el cambio De temporada Con esa caída De la bomba nuclear Esa destrucción De Birdance Que era el mapa ¿No? En el que Habíamos estado luchando Durante Durante un montón de meses Pero ¿Qué pasa? La gente se esperaba Seguramente un mapa Totalmente nuevo Y no ha sido tan así Es el mismo mapa Pero en el año 1984 En plena Guerra fría Sí que es cierto Que cambian un montón De cosas Creo que hay hasta Siete localizaciones Nuevas Hay otras cinco Que se renuevan Por completo Y a nivel visual Digamos que este mapa Está ambientado En la primavera Es la estación escogida Sobre todo por los tonos Cálidos Verdes También Que tiene el propio mapa Pero yo he leído críticas Haciendo el mismo mapa En el pasado Sí que siempre hay un montón De novedades Porque al final Se han revisado Todos los edificios Según se comenta Y también objetos Y armas y tal Pero yo estoy convencido Que más de un jugador Esperaba un cambio Un cambio más Más potente De esto Ya A ver Es que Están diciendo por el chat Que cuánto ocupará Ya Hombre a ver Ocupar 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 siempre Más o menos lo mismo Porque un contenido Sustituye al otro No es que Claro Tened en cuenta Que lo que era el mapa De antes Pues ya no está Si te lo bajas ahora Yo que sé Yo creo que Están bien hechos Los deberes Por parte de Activision Creo que lo están Manteniendo vivo Con conocimiento de causa Por lo que he leído yo Manu Por tema de precios Y de Cómo funcionan Los contenidos Cosméticos Y todo eso Que te puedes comprar O todo el contenido Que van a incorporar Con esta tercera temporada Está equilibrado Está en orden Teniendo en cuenta Que es un free to play Por supuesto Y que es un juego Que no requiere Playstation Plus Y que ya no requiere Tampoco Xbox Live Gold Correcto Es una cosa Que ya había ganas De que lo implementaran Ya sabéis Aquellos días En que iban a subir el precio Pero al final recularon Dieron marcha atrás Y tal Dijeron y además Vamos a hacer Que los free to play Sean free to play De verdad Como en PC Que es lo que debe ser Sin duda En todas las consolas Ahora la que falta Ponerse a este carro Bueno en Nintendo Switch Yo creo que Fortnite Y estos no se pagan tampoco No estoy seguro Estoy seguro Si se requieren El Switch Online No me extrañaría Que son muy perris En Nintendo Pero bueno En fin El caso es que El caso es que A ver Yo sé que creo Que hay que exigirle Más a Activision Porque tiene muchísima pasta Y porque Acaba siendo Su producto Su producto estrella Entonces No pueden hacer La típica De bomba nuclear Y ya corre Yo creo que Que hubiera molado Un evento Un poquito más Un poquito más desarrollado Y sobre todo Una sorpresa Mayor que la vista Ya eso si te entiendo Es verdad Vale Número Número 8 Número 8 Diablo Inmortal El diablo ¿Qué hacemos con esto? De móviles Esto es de Enrique Esto es de Enrique Esto habría que llamar a Enrique Para que se encargara de esto A ver Yo tengo Cosas que decir Porque está mucha gente Mucha gente australiana Pero mucha gente Jugando en Android A este diablo De móviles Este diablo Que sigue llamando Alfa técnica A esto Es decir Que le queda tiempo Para salir Pero que respeta Las cosas Bastante bien Si que es verdad Que se implementa En el pulgar izquierdo Sobre una pantalla táctil El stick Para mover al personaje Y en el pulgar derecho Manu Un botón grande Y luego cuatro Alrededor Más pequeñitos Entonces Gente que tenga Una pantalla muy pequeña Respecto a su mano Que tenga los dedos muy gordos O lo que sea Puede ser que pulse Una habilidad que no quiere Y tal Pero bueno Pues lo que dice la gente Que lo está jugando No te dejan muy vendido Aunque pulses otra habilidad Porque el cooldown O sea El reaparecer de la habilidad El poder volverla a usarla El enfriamiento Es bastante ligerito Es bastante rápido Es un diablo Donde como casi Como que todo el rato Tienes las habilidades Disponibles todas Entonces pues bueno Si tiras una sin querer Tampoco es mierda Ahora un minuto y medio De espera Sino que tal Y ¿Tiene alguna pinta? No sé A mí Inmortals Nunca me ha entrado Mucho por los ojos Tú ya sabes Tú ya sabes que yo estoy esperando Muchísimo Diablo 4 Y mientras tanto Pues sigo jugando De vez en cuando A Diablo 3 Pero bueno Sobre información Para la gente Que quiere saber un poquito más Como tú has dicho Fase alfacerrada Que se está llevando a cabo Ahora mismo Creo que se ha introducido Una nueva clase Sí Bueno Que ya estaba anunciada Pero que no se había podido probar Hasta ahora Que es la cruzada Que se une a Bárbaro A la cazadora de demonios Al monje Y a la maga Faltaría el nigromante Si no me fallan los cálculos Y bueno Trae dos nuevas zonas Que explorar Una nueva mazmorra Y Un modo PvP Con ciclo Conflicto Que esto significa Que los juegos Empiezan como si fueran Aventureros normales Y corrientes Y en un momento determinado Tienen que elegir En qué bando quieren colocarse Si en el de las sombras O el de los inmortales Y a partir de ese momento Pues se produce una pelea a muerte Entre dos grupos De ocho jugadores Y bueno Ahí está el asunto Hay también un artefacto Que parece ser Que se llama El infercario Que te permite combatir Contra demonios Muy muy poderosos Así que Ahí está El asunto Con Diablo y Mortals Vamos a ver Mira ya Ahí está el PRT Vamos a ver si Asomar por ahí Sí Que lo conozcamos Por lo menos Es que este es otro Este es otro Hoy estoy en En mi casa de normal Ya Los tuyos Los tuyos son perras ¿No? Son más Un labrador Son más agudos Los del podcast Son más agudos Este es un bicharraco Entonces Claro Sí El Armación Por respecto Ten cuidado Sí Ten cuidado Manu Que no te muerda el cable Que justo te hemos perdido Cuando se ha escuchado el perro ahí Cuando ha sido toda la epilepsia aquí Te hemos perdido un poquito el sonido No sé Te ha mordido el cable de re En fin Bueno que A ver Muchos enríques en el chat Con Diablo y Mortals Porque es un juego de móvil Porque tal y porque cual Pero en posición Lo habéis colado Amigos patrons De niveles 2 y 3 Poca broma Se pone bastante arriba Por cierto Hay un inciso que hace A ver A ver Que no se me vaya el chat No sé quién lo hacía Que decía Batalla muerte entre Entre inmortales Que se me ha ido ahora al chat Y no sé quién lo ha dicho Pero sí es curioso ¿No? Es un poco contradictorio El hecho de Batalla muerte entre inmortales Y ¿Qué había dicho? ¿Cuál era la otra? El otro grupo Entre El lado de las sombras Entonces pues bueno Ya sabéis ¿No? Y para que todo cuadre Pues hay que matarse siempre Aunque seas inmortal Hay que morir Los videojuegos Amigos Exacto Vale Número 7 Manu Háblame todo lo que quieras De Hades 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 Que se ha llevado Lo más grande De los premios Eso es La Academia Interactiva De las Artes Y Las Ciencias Ha entregado Hades 5 premios Entre Los que destaca El premio al juego del año Así que Acumula bastantes Acumula bastantes Al final Entre pitos y flautas Hades Y bueno Aquí ha habido sorpresas También Porque Estaba repasando antes Un poco Los premios Y Y bueno No sé Ajo de Mejor aventura Que se lo ha llevado Ghost of Tsushima Mejor guión Se lo ha llevado De las Tofas Parte 2 Aquí yo creo que habría Críticas Tanto por el bando De los haters De las Tofas Como de los amantes De Ghost of Tsushima Sí porque se ha llevado A mejor guión De las Tofas Es decir A lo que más problemas Causó en De las Tofas Claro Es lo que le han dado El premio Y luego A mejor juego De aventuras Que se lo llama Ghost of Tsushima Y yo que sé Estaba también Nominado Ori and the Will of the Wisp O Assassin's Creed Valhalla Entonces pues bueno Ha sido Han sido Los premios curiosos Pero bueno La noticia cuál es Que Hades Vuelve a llevarse Un montón de premios Y sobre todo El de juego del año Yo creo que está bien merecido Además se lleva Como premio gordo Además de ese Mejor dirección O algo así Puede ser No sé No lo tengo ahora por delante Pero sí que es verdad Que ha sido El gran triunfador De esos Dice Awards De la Academia De las Artes Y las Ciencias Electrónicas De Estados Unidos Premio en Manu Para Hades Que está diciendo Alguna gente Igual es que Se está llevando ahora Todos los que no se llevó En los Game Awards Y en no sé qué Bueno no sé Yo para mí De las Tofas Parte 2 Sigue estando muy por encima Como juego del año pasado Junto a Half Layales Y todo eso Como dijimos ya en el podcast Que lo podéis escuchar Creo que es el 4x20 Si no me equivoco O por ahí No sé Donde están todos Nuestros juegos del año Y los votos que hacemos Ahí en directo Los de los Patreons Y todo eso Os lo recomiendo Escuchar ese podcast Reconectados Pero que Bueno Que está bien Que haya variedad En las diferentes Certámenes Pero Te digo lo siempre Vamos a calmarnos Con Hades Vamos a calmarnos Con Hades Porque vamos a Y con Sushima Y con estos juegos Tú con Hades Siempre has sido Un poquito más Más Mira que lo he jugado Yo creo que lo he jugado Todavía lo suficiente Venga Si llevo ya 15 horas O no sé cuánto Es suficiente Aunque Aunque seguro Que me vas a contestar Con lo que Pero si tú siempre dices Que el juego Al principio Te tiene que dar Correcto No, no, no Que llevo un porrón de horas Que le metí fuerte Pero casi todo Pero así todo Después de las 15 horas Y más después Todavía hay sorpresitas Y hay cosas muy interesantes Que por eso es al final Por lo que le dan Ese reconocimiento Porque es un roguelite Que te sorprende Cada dos por tres Y Y Y tiene Y tiene muchísimas Cositas interesantes Pero te digo Que este debate Lo vamos a volver a tener Con Retorno Correcto Porque Vamos Claro Hasta ahí puedo leer Y vamos a sacar A colación Hades Y vamos a hacer comparativas Y vamos a ver Si Que tiene Esto de bueno Que tiene esto de malo Y Y ahí veremos cositas Returna al superior Hades Ya te lo digo Para mí Pero bueno Es mi postura con Hades No sé Lo veo como un boicoteador De De las topas Que me parece El gran favorito Bien Sigo Es que a alguna gente Que no me cae bien Le gusta mucho Hades ¿Sabe? Entonces también Yo creo que eso Eso también me hace ¿Sabe? Me influye Ya te veo Ya, ya, ya Puede ser Es la postura Hated total La postura De te gusta a ti A mí no Se ha acabado Correcto En fin Tremendo Venga Vamos Número 6 Manu Tales of Arise Del que hemos sabido fecha Estos días Y del que hemos visto Primer gameplay Un Tales of Ya sabéis que Aprovecha para Os lo voy a pinchar Ya mismo Para mejorar El aspecto gráfico Que era una cosa Súper necesaria Porque es que se veían Como Todavía como juegos A caballo Entre play 2 y play 3 Por hablar en playstations Sí Yo creo que Le sigue faltando El tema de los escenarios Ver escenarios Un poquito más Más detallados No tan vacíos Como ocurre siempre Ha mejorado también En este aspecto Pero bueno Por meterle Por meterle Algún pero A los Tales of Que desde luego No son O no es nuestra saga Favorita Al menos La tuya y la mía No es Juego que se anunció En el año 2019 Por cierto En el E3 Que estaba previsto Para 2020 Pero que el COVID Provocó que se retrasara Ya sabemos fecha 10 de septiembre PS4, PS5 Xbox One Xbox Series Y PC Y bueno He estado mirando Un poquito Un poquito la historia Porque ya no me acordaba De que iba Pero es un poco Es un poco más de lo mismo Bueno Hay dos personajes Uno de ellos Ha perdido la memoria Tiene que salir De una especie De pueblo Que está Gobernado por otro Es decir Hay dos Civilizaciones Pero no ha sido Dos reinos El de Dana Y el de Rena Alfen Que es este chico Que ha perdido la memoria Pertenece al reino De Dana Y es un esclavo De Rena Que es el reino invasor Y bueno Ha perdido la memoria Y además tiene la particularidad Que se ve que no siente Ningún tipo de dolor En cambio Luego tienes A la otra protagonista Que se llama Sione Que es del reino Dominante De Rena Que tiene una especie De maldición Que hace que A cualquier persona Que toque Pues le causa Un dolor tremendo Entonces pues fíjate El tío que no puede sentir dolor Con la que Inflige dolor Simplemente Con tocar Entonces pues bueno El asunto irá Irá un poco de esto Dos personajes Que pertenecen A dos países Totalmente distintos A ver De qué manera Pueden convivir Para llevar a cabo Pues la aventura Que tengan que llevar a cabo ¿No? Sí que mola bastante El sistema de combate Lo estamos viendo Ahora mismo En pantalla Yo creo que sí que supone Una evolución Con lo visto hasta ahora En los Tales of Y sí Coincido contigo Ha mejorado mucho A nivel A nivel gráfico ¿No? Con respecto a lo que Venía siendo la saga En los últimos tiempos Y que justamente por eso Yo creo que Le vamos a seguir La pista Bastante de cerca Lo que pasa también Manu Es que el sistema de combate Es una evolución Pero sigue siendo Como en los Tales of Ojo Que no era un mal sistema de combate Pero que es un sistema de combate Donde tú puedes mover al personaje Alrededor del enemigo Como en salas cerradas Digamos O a los personajes Pero está hecho de una manera Que tu movimiento No sea del todo súper ágil Entonces algún daño Te comas ¿No? Típico de los JRPG En plan Por muy bien que juegues Por muy bien que tomes tus elecciones Algún daño en cada combate Te tienes que comer Porque es así En un juego de numeritos De estadísticas Donde todo tiene un precio Entonces Es más ágil Lo que se ha visto Pero sí que respeta las bases Lo importante para mí Es el salto gráfico Como te decía Que lo estamos viendo ahora Con los primeros planos De las conversaciones Eso tampoco es Nada del otro mundo Dragon Quest XI Se ve mejor Por ejemplo En las versiones De Playstation 4 De equipos Y de PC Pero Bueno No sabría decirte A lo mejor está el nivel De Dragon Quest Porque Dragon Quest XI Acaba siendo también Un juego que a nivel técnico Está ilimitadillo Sí 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 pero Sí claro Por supuesto Pero no sé Lo que no es Kingdom Hearts 3 Por ejemplo Por seguir De juegos De juegos Unreal Lo que sí Importante Me interesa la historia Como tú dices Me interesa Que es el mayor Dragon Quest Tales of Que han hecho hasta ahora A nivel de presupuesto A nivel de ambición A nivel de mundo Abierto Que explorar Y todo eso Y luego también Hay algunas cosas Que ya sí Se le pueden criticar Más o menos O tal Que por ejemplo Los combates Siguen siendo aleatorios Tú vas corriendo por ahí Te salta pantallita De transición Y entras en combate Sin haber visto Ni dónde está el monstruo Ni nada En otros Tales of Sí que lo tenían más claro Y era más visible Bueno Sí ves a los enemigos Digamos Pero que tienes que ir A otra sala aparte ¿Vale? Me estoy equivocando Perdón Al explicarlo Que estaba viendo el gameplay Y justo se está viendo Cómo tú ves al enemigo Te acercas Le das un golpe Y entonces entras en combate Esto es importante Pero sí que es verdad Que contra otros enemigos Sí que te van a saltar de repente ¿No? Con cinemática y tal En fin Que vamos a ver en qué sale Que ya tiene fecha Mediados de septiembre Que está muy bien Era un juego que estaba silenciado Y del que no sabíamos nada Y que yo creo que sí que tiene muchos fans Hasta el punto de joder Lo han puesto en posición 6 Nuestros amigos patrones De niveles 2 y 3 O sea que casi se cuela En top 5 De esta semana Solo por haber visto Este nuevo gameplay Que hemos visto Y por su fecha En el chat Por cierto Hay mucha gente La habrás visto Diciendo que está con jabote Con el tema Hades Juan Forever Dice Me hago viejo Me empiezan a dar pereza A estos juegos Santiman Dice que tiene buena pinta Y Molina Cuadrado Dice Iván Y tienen un chiquillo Ah vale Lo de los personajes Efectivamente Que son Son agua y aceite Pero tienen un hijo Para liar bien La historia Y BepoGamer Dice precioso Está en mi radar Sí o sí Vale pues Ahí lo tenéis En septiembre Hablaremos de él Sin duda Vamos al top 5 Vamos allá Vamos al top 5 A las 9 menos 10 Manu Estamos que nos salimos A las 9 menos 10 Sí 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 Hoy estamos cuadrando la hora Sí 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 Vete preparando por cierto La encuestita Para que nuestra gente Pueda votar Ya sabes Te toca a ti esto Manu Lo siento No tengo más manos Tranquilo tranquilo Dale dale Vamos a ver la posición Número 5 Que es para Bueno pues para otra japonesadita Scarlett Nexus Se queda un poquitín Por encima Creo que han sido Tres votos de diferencia Respecto a Tales of Arise Y juego Manu Del que también Hemos sabido Cositas esta semana Y hemos visto Nada menos que dos gameplays Yo voy a pinchar uno de ellos Porque me parece Interesante Que en vez de trailer En este caso Veamos gameplay puro Tal y cual Lo ha sacado Bandai De este juego Que ya sabéis Tiene un poquito Una mezcla de un montón de cosas Sobre todo Decíamos Nos recuerda a juegos de Platinum Games Y eso Porque es de acción muy rápida Es un juego de acción No es un juego de RPG Como tal Y lo que hemos visto No sé si tú coincides conmigo Manu Es como mucho Quiz Time Event En plan Pulsa este botón Para el ataque especial Pulsa este otro y tal Sí Más o menos De hecho creo que Has puesto El gameplay de Kasane Que es una de las protagonistas El otro gameplay Es el de Yuito Pero en los dos al final Se aprecia lo mismo Que es el uso De diferentes objetos Que hay en el entorno Para atacar a esos enemigos Que estamos viendo En pantalla Lo que pasa que en el momento Por ejemplo Seleccionamos cada uno De esos objetos Que ahora mismo Vemos ahí el LRT Para coger un objeto Una especie de mueble Que había en el suelo A partir de ahí Es cuando se desencadenan Esos Quick Time Events Que tú comentas No siempre es así Sino que tú puedes también Atacar de una forma habitual Con tus propias armas Y demás Pero ese poder De telequinesis Podríamos llamar Un poquito Allocontrol también Lo estamos viendo Que tiene este Scarlet Nexus Es lo que le diferencia O lo que hace destacar En este sistema De combate Que tiene por supuesto Que sí Un montón de brilli brilli De partículas Y de cositas Los escenarios Sí que de nuevo Aquí por ejemplo No me acaban de molar Sin embargo Los propios personajes Me parece que están Están bien trabajados Y que recuerda Un poquito también A Astral Chain A mí No sé por qué No hay nada Que en estos momentos Que sea igual Que Astral Chain Pero a mí me recuerda No sé exactamente El motivo Saldrá el año Ay el año El mes El mes de junio El día 25 Y bueno Por hablar un poquito De la historia Lo que estamos viendo Esos personajes protagonistas Son los llamados Siónicos Que tienen una especie De capacidades Extrasensoriales Que les permiten Luchar contra Los Alters Que son una especie De mutantes Que quieren comer cerebros Algo así Básicamente es la historia Pero bueno No está mal No creo que Que nadie le pueda hacer asco Son juegos de estas características Así que seguiremos La pista de cerca Y a ver qué tal sale Eso es Muy muy arriba Top 5 Scarlet Nexus Tiene muchos fans Lo estoy viendo en el chat también Mucha gente esperándolo Y todo Pregunta Radamantis33 ¿Salen play? Sí, es multiplataforma Sale en play En Xbox Y en PC Si no me equivoco Y dice Shadow Spiral Tengo ganas de jugarlo Los juegos de estética anime Son mi debilidad Madre mía Pues entre Tel Sofarise y este Yo creo que va a ser vividísimo Sí, sí Aquí la posición 5 y la 6 Son las tuyas Son las tuyas Sí, sí, sí Vamos a la 4 Que es para BioMutant Juego del que También hemos sabido Esta semana 25 de mayo Es el lanzamiento Manu Si no me equivoco Creo que sí Ahora a finales de mayo Correcto Correcto De THQ Nordic Eso es Y bueno En este nuevo trailer Creo que Se ha mostrado Se ha podido ver No sé si lo estamos viendo Ahora mismo en pantalla O lo vas a poner Un poquito en los paisajes Un poquito en los paisajes Un poquito en los paisajes Que vamos a Poder disfrutar En este BioMutant Pero también las formas De desplazarte Por ellos Porque a lo largo del trailer Vais a ver Que Lo estamos viendo ahora Puedes subirte a lanchas Puedes hacer uso A la delta Muy Muy parecido a Breath of the Wild En este sentido Y también de Puedes subirte a lomos De diferentes robos No sé Está Está curioso Tú Javi Me estabas diciendo antes Que le tenías bastante ganas A este BioMutant ¿Sabes por qué Manu? Porque he llegado a un punto En la vida En que me apetecen Un poquito los doble A Y estos juegos Que no son Un indie En el sentido Que podemos pensar Estandarizado de indie O mayoritario Pero que tampoco son Un triple A Ni mucho menos Este juego es discretito Lo estáis viendo también Que gráficamente Pese a que lo artístico Sea muy chulo Gráficamente es un juego Discretito Y que va a ser Una aventura De exploración Mundo abierto En un mundo de Pues muy bonito De colores vivos Pero también de muchos Efectivamente De muchos artilugios Y como un poco Mecanizado Un poco steampunk Y con un personaje Que creo que tiene Cierto carisma Y que va armado Con armas de fuego Hemos visto ahí Que tiene como las Las correas estas Para meter las balas ¿No? De la munición De las diferentes armas Y todo eso Y que creo que No sé Pues como Como le pasaba Enrique en Navidad Con Immortals Fenyx Rising Como que apetece Un poquito este rollito Y creo que también Sí, sí, sí Y que creo que también Por ejemplo Ahora estamos viendo La especie de helicóptero Este que tiene ¿No? La navegación Va a ser cada vez En aumento En plan pues como Como los Final Fantasy Antiguos Que hay un momento Que coge la nave voladora Y ya puede sobrevolar El mapa Lo loco Y todo eso Y que no sé Que creo que Bueno Que no creo que sea Un juego Que a lo mejor No llega ni al 8 De nota media En Metacritic Y todo eso Pero como que Me va a entrar bien Y me va a apetecer Y creo que Yo necesito ver Un poquito más Del juego Incluso Creo que necesitaría Probarlo Para estar dentro De momento Lo veo un poco Desde la distancia No sé si con rechazo Pero No al menos Tan a tope ¿No? Y como estás tú Ahora mismo Yo creo que Inmortals Phoenix Rising Me llamaba bastante Más la atención Que este Biomutant Por seguir con tu Comparación Sí pero a mi Inmortal me recuerda Mucho a Assassin's Creed Y Biomutant Me recuerda A Fable Este es el punto ¿Sabes? Entonces Tengo ganas De un Fable Joder Tengo muchísimas ganas Del Fable De Fable De Playground Sin duda Pero mientras llega Pues bien Buenas son estas cositas También entiendo Lo que dices ¿No? El hecho de un AA Que pueda salir Guay Que encima Te pueda sorprender En ciertas cositas Y yo creo que también Apretece eso Correcto Ese es el rollo Sí 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 Vale Número 3 Manu Vamos allá Nier Replicant Cómo no Salió el viernes Mucha gente jugándolo Mucha gente hablándolo Nosotros también Por supuesto No nos dio tiempo El otro día En el podcast Porque no le había Podido meter El suficiente tiempo A comentarlo Pero ya esta semana Este jueves Sí que lo comentaremos Junto A los demás reviews ¿No? Y bueno Más remaster De lo que creíamos Sí que es verdad Que cambia cosas Pero el juego Pero el juego es 1-1 Como hemos dicho Tantas veces Y un juego Cuyas primeras horas Quienes lo estén jugando Quiero que me digáis Por el chat Hay alguien jugándolo Que me cuente sus sensaciones Cuyas primeras horas Son matar cabras Pero Pero quitando Quitando eso Y hacer secundarias estúpidas Es un juego Manu Con más personalidad Lo hablaremos en el podcast Más tranquilo Que automata Un juego más arriesgado Porque ya lo era El Nier del que bebe Y no sé Cómo están tus sensaciones Y luego te voy a hacer Una pregunta salsosa Para darle un poquito De salsita aquí Al top 3 Pues Pues fíjate Que yo siempre Yo siempre tuve pendiente El original Que me lo regaló César Por cierto En Playstation 3 Creo que lo comenté En el programa Pero mi Playstation 3 Murió Y nunca Y nunca pude jugarlo Así que El momento Tenga un hueco Yo creo que Me uniré A esta moda Que está ahora surgiendo De Nier Replicant Y le echaré una ojeada Que desde luego Es el tipo de juego Que también me gusta mucho Sé que no es Una acción Tan frenética Como podría ser Nier Automata Pero Me mola El hecho de De ver Lo que propuso En su momento Yoko Taro Y ver cómo se siente Hoy en día Eso Hay mucha gente jugándolo Por ejemplo Hector JP11 Dice que lleva Todo el día jugando Con unas 6 horas Por ahora enganchado Radamantis33 También Que viciada Le está pegando Que Street Fighter Dice Este juego Me temía Que el combate Fuera muy tosco Pero la verdad Que no tiene mala pinta Si no es tan rápido Como Automata Lo que decía Manu Pero le ha venido Muy bien Toda la mano Que le han metido Y Lore Ugenji También 8 horitas Y muy satisfecho Con el juego De momento Vegetto 27 Pelea de mujer En camisón Es un tanto Una japonesada Así Y está 45 euros En Mediamark Nos dice Santi Insert Coin Pues ojo Es una nueva ocasión Ahí también Para Para pillarlo Yo creo que Bajará pronto De precio Yo creo que En unos meses Lo tendremos Baratito Pero bueno Si le tenéis ganas Por supuesto que sí Darle ya Yo voy a ver Si nos hacemos Con uno Para sortearlo Manu Que te parece Pero bueno Ya lo comentaremos Ya lo comentaremos Despacito Porque es un buen juego Yo creo Para sortear Porque no mucha gente Se lo ha pillado Y apetece Sin duda A ver Te voy con la pregunta Salsosa Que te quería hacer Está habiendo mucho Meneo en redes Estos días Con el tema De que el original Tenía un 68 Metacritic Y este ha acabado Con un 83 Un 84 No sé cuánto Y que lo que pasa Es que claro Ahora Nier Está de moda Pero que en su día No Y yo no estoy Nada de acuerdo Con esa afirmación Con esa justificación Para la distancia Entre una nota Y otra Creo que hay Y lo comentaremos En el review Un trabajo aquí Es que ya Ni de remake gráfico Ni muchísimo menos Han metido un montón De cosas Es mucho más ágil El original Ya cuando salió Hace más de 10 años Era tosco Imagínate ahora En 2021 Y este no lo es Para nada Han sabido leer Perfectamente Cómo hace Platinum Las cosas en automata Y se lo han incorporado Todo Y sí Pero eso es suficiente Para dos puntos De diferencia Sí Sí Porque el original Era de verdad Mover un tanque Hasta el punto Manu De que no podías Fijar enemigos En el original ¿Hola? O sea Tienes a cuatro tíos Y tú quieres ir A por el que menos vida Le queda Y no puedes fijar Porque no existía Ese comando Por eso no Entonces Yo entiendo Que la diferencia De notas No es porque Nier ahora Sea una saga De culto Y antes no lo era Y que malo fuiste Con el Nier de PS3 No, no Para mí Y el Nier de PS3 Tiene un señor 68 En Metacritic Muy justificado Y aunque ahora Sea más conocida La serie Y ahora ya sea Más de culto Creo que Este juego Es muy por encima Lo que pasa es que A nivel de historia Siempre fue un juego Muy aclamado ¿No? Sí, vale Por ejemplo En gente Que lo llegó a jugar Por supuesto que sí Y eso Y eso Jugó Muy a su favor ¿No? De que el recuerdo Del mismo Fue importante Y lo que pasa es que Es lo que tú dices ¿No? A nivel de gameplay Parece ser que tenía Ciertos problemas Luego La localización Creo que por ejemplo Aquí en España No vino el localizado Claro Sino que Solo en inglés Es decir Había barreras de entrada Bastante importantes ¿No? A la hora de poder Probar y disfrutar Del propio juego También ocurre Que Nier Automata Le ha abierto Un camino importante A Nier Replicas ¿No? Esa buena fama De Nier Automata Ese buen funcionamiento Y esas buenas críticas Por supuesto También te hacen ver Con otros ojos ¿No? Lo que ocurre con Replican Pero yo estoy contigo Yo creo que El trabajo que se ha hecho Al final Por supuesto que sí Va enfocado A que la jugabilidad Plasmada En ese momento Pueda ser disfrutada Hoy en día De una manera todavía Más correcta ¿No? Claro Pero es que un juego Además No Por muy buena historia Que tuviera el primero Porque es que como que Los fans de Nier Del primero Del original Estaban ahora en plan Os lo dijimos En su tiempo Lo castigaste y mucho No sé qué No, no En su tiempo Fue perfectamente analizado Desde mi punto de vista Y era un juego Tosco Y no enjugable Pero que era un coñazo De manejar Entonces un videojuego Es un juego Tiene que ser divertido Además de contar una buena historia O tiene que tener Unas mecánicas interesantes Tiene que transmitirte cosas O todo eso Y más estos juegos de acción Así que de mi punto de vista Me parece muy bien Que haya un salto Entre uno y otro Y no creo que sea por claro Es que como ahora Nier está de moda Como se está leyendo por ahí Entre los fans Del Nier original Vale Hoy estoy dando cera Sí, sí Hoy ya estás desatado Te está gustando Sí, sí Me encanta Me encanta Nuestros patreons Lo viven muchas veces También cuando Hablamos ahí En el grupito de Telegram De niveles 2 y 3 Bien Vamos a continuar Aquí Transparencia entre todos Claro que sí Pues mira Manu Se queda en posición 2 Resident Evil Village Y no consigue esta semana La posición 1 Yo creo que ha sido Muy justito Muy raspadito Pero creo que ya sé Quien le ha adelantado Bueno claro yo lo sé La gente ya puede saber Quien le ha adelantado Y yo creo que Que la gente también Yo creo que la gente Ya sabe quien ha adelantado A Resident Evil Village Pero bueno Cuéntanos un poquito Haznos un pequeño resumen De Javi De la demo Que has podido probar Así sin tampoco Traer mucho spoiler Por si alguien Lo quiere jugar Antes de que termine El tiempo disponible Para poder probar la demo Pero dinos tus impresiones El tiempo Manu Que es hasta las 3 de la mañana De esta noche Y luego ya El domingo que viene Creo Creo que sí El día 2 de domingo No sí Es cuando está disponible Una hora A repartirte tú Como quieras Entre la aldea Y el cancillo 60 minutos Y ya está Y luego se quitará otra vez Y ya Directo al juego final A ver La demo me ha gustado mucho Así que es verdad Que he echado de menos No voy a hacer spoiler He echado de menos Una cosa que creo Creía que en la demo Nos la iban a poner Los que han estado conmigo En el gameplay Antes de empezar este ranking Saben a lo que me refiero Y me gusta mucho el juego En el sentido de que Creo que va a equilibrar Muy bien las zonas Más abiertitas Como la aldea Que jugamos el domingo pasado Con las zonas Ultra Resident Evil En el sentido Comisaría Mansión Spencer Y este tipo de escenarios Donde tienes que andar Abriendo el mapa Coger una llave Para abrir una puerta Para no sé qué Que eso está un poco En todos los sitios Del juego También en la aldea Veíamos la semana pasada Que tenía que coger unas cosas Para abrir una puerta Y no sé qué Y tenía que coger Como dos emblemas Que se colocaban Y todo eso O sea la aldea También va a ser laberíntico Pero creo que en el juego Se conjuga muy bien Este tema de las cuatro casas Las cuatro grandes familias Cada una con sus maldiciones Sus criaturas Y todo eso Y todo ello Intercalado como siempre Con Chris Redfield Por ahí Que a saber qué pasa Con Umbrella El logo que lo hemos visto También por ahí O sea que está metida En todo este jaleo Y con personajes Muy 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 carismáticos Como van a ser Madre Miranda O como no Lady Demi 3 Q y sus tres hijas Dándonos guerra Y persiguiéndonos Por todos lados Yo creo que no solo Se va a nada Quedar en el castillo Me da a mí Entonces Me gusta mucho Tiene buena pinta Creo que está siendo Al final El juego más importante De estos primeros Seis meses De De 2021 También Que salga en consolas Antiguas De pasada generación Le ayuda Porque va a vender Una burrada Y creo que Tiene cosas de Resident Evil 7 Pero también Sobre todo De Resident Evil 4 Así que Que puede salir mal Si se tiene cosas Resident Evil 4 Que a mí me encanta Total Que estoy muy contento Que estoy encantado Y que Ojalá Tocamos madera El juego En su conjunto Se mantenga Porque es verdad Que tiene muchas cinemáticas Va a tener mucha historia Va a haber que leer Muchos documentos Hay mucho aquí Así como Resident Evil 7 Tenía un Un aspecto No sé si tú coincides conmigo Un poco Indie En el sentido De que era en una casa Un entorno cerradito Que luego ibas al barco Y ibas a otro lado Vale Pero que Tenía un aspecto Un poco De ser un juego Muy recogidito En este te ponen Un pedazo de mapa Por delante No me extrañaría Manu Que empieces por la aldea Vayas al castillo Luego vuelvas a la aldea Incluso cojas en el castillo No sé qué Que te abre No sé qué puerta El castillo El castillo es impresionante Yo Lo poquito que te he visto Ahí dentro hoy Me he quedado flipado Es decir Y Me parece que va a ser Uno de los referentes A nivel técnico también En estos principios De generación Donde tenemos tan poquitas cosas Donde elegir Y ya simplemente Ya por eso Yo creo que valdría la pena El jugar A este A este village Yo Te tengo que ser sincero Yo estoy más javipeado todavía Que con Resident Evil 7 No sé si por lo que tú dices No creo que sea por el Tema de que Tuviera un aspecto más indie No creo que fuera indie la palabra Pero sí a lo mejor En lo que comentas Más limitado También por la estética usada ¿No? Porque era Una casa No abandonada Por supuesto Porque no estaba abandonada Pero totalmente destrozada Por dentro ¿No? Con 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 problemas De todo tipo ¿No? Es decir Estaba Estaba deshecha Y en cambio aquí Claro Aquí el brilli brilli De un castillo Opulento A tope ¿No? Y con Y con esas brujas Por cierto Que me recuerdan a mí A la A la peli esta Creo que se llamaba Ocus Pocus Que no sé si en español Se tradujo de Como Abracadabra Creo que era Estas tres brujas Que creo que están En Disney Plus Por cierto Que bueno Que era una peli infantil ¿No? En este sentido Pero que Que en este caso Pues bueno Esas tres Pues me recuerda Un poquito Un poquito Aquello Y que le da todo el punto ¿No? A lo que A lo que vamos a poder vivir En esta aventura Yo espero Eso sí Que Lady Demitrescu Al final Nos acabe dando Y las brujas también Miedo de verdad ¿No? Porque me preocupa un poquito El tema de los memes Y el tema del uso Que se está haciendo De los personajes Para hacer distintos montajes ¿No? Y que luego a la hora de la verdad No nos impacte tanto Yo espero que sí Yo espero que eso Que eso ocurra Hombre Yo hoy he saltado Con esta demo El sonido Está muy bien metido Suena muy alto Cada vez que te tienen que asustar Y luego La naturaleza De todas ellas Vamos a hablar De estas tres Y de la madre De Demitrescu Es aparecer Cuando menos te lo espera Entonces Ya sea por un enjambre de moscas O por abrir una puerta Y que esté ahí La gigantona ¿No? Entonces Creo que sí va a haber Jumpesker del bueno Y parte de Toda la tensión psicológica De Estoy escuchando pasos Me está persiguiendo No sé dónde está Por arriba o por abajo Veremos qué tal El sonido 3D En este sentido Tengo muchas ganas De probarlo en Playstation 5 También en Xbox Series Si utiliza el 2Valmos Que no lo sé Y importante también Te decía Manu Es un juego mucho más grande Que Resident Evil 7 Porque introduce Muchos más sistemas Muchos más mecánicas Por ejemplo Lo de cazar animales Para hacerte recetas Que te suban los atributos Y demás Lo de poder craftear munición Y botiquines Y otras cosas Con todas las chatarras Que vas recogiendo por ahí El tema del buhonero Bueno El Duke Que se llama ahora Este vendedor Que te lo encuentras de vez en cuando Le puedes comerciar Le puedes vender cosas Todas las gemas Y los objetos de valor Que te encuentras por ahí Se lo puedes vender a él Para tener tú más dinero Mejorarte las armas O sea que Dice Radamantis Que da fe de mi susto Y que el castillo En la nueva comisaría Dice Jugón Forever Pero que es eso Que un juego que tiene Muchas cosas integradas Un juego grande Y que vamos a poder Movernos por el mapa Bastante también Y va a haber que andar Con un montón de mecánicas Tenidas en cuenta Simultáneamente Genial Pues habrá que ver Habrá que ver Cuál es el número uno Del ranking Bueno Mucha gente ya Lo supone Otra gente no Así que vamos allá Preparados también Para la encuestita Número uno Manu Ahora sí Returnal Se hace Con la primera posición Está siendo el juego Del momento Lazo ya encuesta La encuesta ya Ya está disponible Ya podéis votar Por vuestro juego De la semana Mientras nosotros hablamos Aquí un poquito De Returnal Coméntanos Javi Que ibas a decir Al respecto del juego Sí Sobre la encuesta Ya sabéis Arriba del todo Clic Cuál es el juego De la semana Arriba del todo Del chat Ahí Hacéis clic Se despliega Y podéis elegir Vuestro juego De la semana Aquí en directo Sobre Returnal Manu Pues que se está Ganando esta semana Se va a ganar La que viene Yo creo Vamos a ver que tal Ya os digo que no lo he terminado No puedo hacer valoraciones Ni puedo por embargo Ni puedo por Mi propia Ética De no me atrevería A decir Ojo Sin haberme lo acabado Sin haberlo metido bien Lo estuvimos viendo el otro día Aquí In game Bueno Es un juego Con muchas ideas Es un juego Muy original Es un juego Que se siente una superproducción Es un juego Que entiendo Por qué cuesta Los 79,90 Que cuesta Que esto es importante Bueno Nunca entenderé Por qué han subido De 70 a 80 euros Los juegos de Playstation 5 Esto ya lo diremos Pero Que se puede vender Perfectamente a precio completo Y es un juego Que Tiene Una naturaleza Manu Que no es la habitual De los roguelike Te lo decía el otro día Hablando entre nosotros Que te dije Ojo Cada run que hagas Olvídate de ese Spiritu roguelike Que tiene Ades De Tengo media horita Voy a hacerme una rama A ver a dónde llego Porque haga lo que haga Siempre voy a tener beneficio No Este es roguelike Pero al estilo Juego cinematográfico De Playstation Juego cinematográfico De Sony Studios ¿No? Entonces Una run Te va a durar Por lo menos Hora y media O dos horas Entonces No puedes jugar a Returnal Porque tengo un ratito Sino que Hay que recorrérselo todo Porque Los momentos clave Lo que el juego llama Las misiones principales Que si se te guardan De una intento a otra Requieren ir Con un nivel alto Y para ir Con un nivel alto Requiere explorarte El mapa De punta a punta Y mirar hasta El último secreto Hay un montón De ítems Hay un montón De situaciones De riesgo Continuo Los bichos estos Que se te adhieren Al cuerpo Que cada vez Te van metiendo Más potenciadores A la vez Que más desventajas Tienes que ir Teniendo todo en cuenta Y gráficamente Es un espectáculo Un bullet hell Absoluto Que requiere Jugar Bueno pues En constante movimiento El juego va a 60 frames Manu Que no baja ni un frame Vamos No lo sé No tengo un medidor De Friends Como Digital Foundry Pero vamos Va finísimo Finísimo Y la ambientación Javi Increíble Y la ambientación Lo que tú comentabas También me comentabas En plan Alien Que le va muy muy bien Esa sensación de descubrimiento De estar en un planeta Que no conoces Cuál es su arquitectura Aunque es verdad Que estás viendo Como una especie De ruinas Y de una civilización Que parece humana Pero de otro tiempo Que bueno Que te va dando pistas También Sobre la historia De Selene Super misteriosa Que le pasó En esa casa Que recorres En primera persona Que trauma Tiene Que se lo está trayendo Aquí Que por qué está Encerrada en un bucle temporal Todas esas preguntas Se supone Que el juego Les va a dar respuesta Y no sé Creo que ha salido muy bien Que es un exclusivazo Que es un juego Que para mucha gente Será una sorpresa Para otra gente Que somos fans De Housemarque No tanto Porque sabíamos Que iban a hacer algo bueno Lo hemos comentado muchas veces Pero me está gustando muchísimo A ver En la review Ya os digo Cuando vea todos los biomas Todos los jefes finales Porque el miedo Que tengo Manu Es que se pueda sentir Un poquito repetitivo Pues yo que sé Y luego que esto De las runs largas Puede ser un poco Peliagudo De cara Cuando quieras hacerte la última Igual vas a necesitar Cinco horas de juego Seguidas El problema El problema De este tipo de juegos Que tienen Un tratamiento Por la parte De la máquina mediática De Playstation Bastante potente Es que Se ofertan luego A un conjunto de jugadores Que no conocen el género En esta ocasión Y que a lo mejor Están más acostumbrados A otro tipo de aventuras Que sean Más asequibles A nivel A nivel de jugabilidad Que te den Recompensas De una manera Mucho más rápida Que lo que podemos ver En juegos Del tipo Roguelite Así que El miedo Puede ser A ver el miedo Como experiencia De usuario Que a alguien Le pueda pasar Como con Demon's Souls Demon's Souls Fue la punta de lanza Junto a Spider-Man Más Morales De los juegos de lanzamiento De Playstation 5 Y yo estoy convencido Que si Nos vamos al game Por ejemplo Estará seguro La parte de Segunda mano Llena de Demon's Souls Con Returnal Creo que puede pasar Algo similar Porque no es un juego Para todo el mundo Pero para la gente Que sepa lo que va Tiene muy buena pinta No podemos hacer Más valoraciones Más allá de eso Pero esta semana El programa Creo que Entraremos más en debate Y también Tenemos cosas malas Y cosas buenas Las cosas malas Me las voy a guardar Guarda 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 Para el podcast Y que si Vamos a ver Ya nos pelearemos Cuidado Vamos a ver En fin Ya os decimos Que le estamos dando Largo y tendido Y podremos hablar Con mucho más criterio Con mucho más conocimiento Aunque bueno Yo ahora mismo Ya con 25 horas Pues 27 Os podéis imaginar Vale Manu Pues me dices Como ha quedado la cosa O que Después de Pues ha quedado igual Pues ha quedado igual Igual exactamente Exactamente igual Como estaba En primera posición Tenemos a Returnal En segunda Tenemos a Resident Evil O Evil Village Luego en tercera posición Tenemos a Nier Replicant En cuarta Bio Mutant Si Y en quinta Scarlet Nexus Así que Se ha quedado la cosa igual La gente ha confirmado Las votaciones Bueno Hay empate entre Resident Evil Village Y Nier Replicant Pero como en el caso de empate Prevalece el orden De las votaciones Pues evidentemente Se queda Se queda la cosa igual Yo me alegro Yo me alegro sobre todo Para hacer un poquito de variedad En el top 1 Que Resident Evil Village Ya sabemos que es esperado Por todos nosotros Pero hacía falta también Que alguien le quitara La primera posición Y poder hablar un poquito Un poquito de él ¿No? Como ha sido Ha sido este caso Vamos a ampliar Todos los comentarios Y todas las opiniones En el podcast De esta semana Así que muy atentos A este podcast Que vendrá cargadito De un montón de cosas También Ya lo ha dicho Javi De Nier Replicant Podemos hablar de él Que no llegamos a tiempo Esta semana Para hacer el análisis Pero sí Llegaremos a la segunda Así que los que estéis aquí Ya sabéis un poquito De qué irá El reconectado De esta semana Y otra cosa sorpresa Que no te he contado Manu Pero que te tengo que contar Ahora cuando terminamos de grabar Que también espero Este jueves Interesante Porque es buena cosa Vale Pues yo creo que hemos llegado Hasta aquí Hasta el final Mil gracias a todos Los que habéis estado Con nosotros A todos los que renováis Suscripciones A todos los que suscribís Con vuestro Amazon Prime A todos los Patreons Como siempre Patreon.com Barra reconectados A los que habéis estado Conmigo pasando miedo Y viéndome saltar Del sitio En esa demo nueva Del castillo Resident Evil Ya sabéis En Playstation 4 Y en Playstation 5 Hasta esta noche A las 3 de la mañana Podéis jugarla ¿Vale? Así que Tiene que ser ahora O ya el domingo que viene Donde también sale ya Para consolas Xbox Y para PC Y Manu Nosotros vámonos El jueves tenemos podcast Ya sabéis Podcast reconectados El 4x30 Ya lo tenéis disponible En todas las plataformas También en Amazon Music Como decíamos En Spotify En iTunes En Evox Donde queráis En Trabajas Eso es Y nada Mil gracias Manu Como siempre Por montar todo esto Porque yo estoy aquí Produciendo El directo Pero todo lo demás Lo monta Manu Que se curra ahí Los rankings Las flechitas Para arriba Para abajo Te sube posiciones Te baja Y hacer los recuentos De votos Y todo eso Así que nada Y muchas gracias A ti también Por hacer las votaciones Esta semana Y como siempre La producción Y sobre todo Gracias a vosotros Y vosotras A los que nos estáis viendo A través de Twitch Por seguir apoyándonos Y hacer que esto sea posible Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos Esta semana Que viene El jueves Ya sabéis Programas Repetido de cositas Que ya os hemos comentado Y de nuevo El domingo que viene También con el Tranquil de representados Vamos a ver si hacemos Que Enrique vuelva A ambas cosas Que yo creo Que sería una buena noticia Seguro que sí Así que nada Javi Vamos aquí Y hasta la semana que viene Venga Hasta luego chicos Os dejo aquí Musiquita Chao 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 ¡Gracias!